... Estamos hoy aquí para presentar la tercera marcha solidaria de la lucha contra el cáncer infantil. Y me acompaña Virginia Palomo, que aparte de estar implicada con la asociación, pues bueno, es madre de un superhéroe, Serafín, que tuvo la enfermedad y... ...gracias a Dios, pues lleva tres años ya curado. Ahora ella os dirá también unas cosillas, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que ella viene del AMPA, del Colegio Padre Poveda, y son ellos los que han hecho que esta marcha vaya adelante. Este proyecto que Virginia ahora después os contará con más detalles y el por qué traerlo a nuestra ciudad pone en valor la importancia de la investigación en el cáncer infantil como elemento esencial para mejorar no solo los resultados de los tratamientos, sino también los efectos secundarios y aumentar la tasa de supervivencia y mejorar la calidad de vida de los niños afectados por esta enfermedad y la familia. Aunque la supervivencia en el cáncer infantil ha mejorado significativamente en las últimas décadas, todavía hay tipos de cáncer infantil con tasas de supervivencia bajas. La investigación continuada es crucial para mejorar estas tasas y garantizar que más niños sobrevivan al cáncer infantil y vivan vidas saludables y plenas. Desde esta concejalía de infancia queremos contribuir a crear conciencia sobre el cáncer infantil y qué mejor forma que participando en eventos de concienciación y colaborando con los recursos que han sido solicitados. La toma de conciencia sobre el cáncer infantil puede ayudar a reducir el estigma asociado con la enfermedad y proporcionar apoyo emocional tanto a los niños afectados como a sus familiares. Esta propuesta, esta apuesta en valor puede tener un impacto significativo en la detención temprana, el apoyo emocional, la investigación y la promoción de políticas para que beneficien a los niños afectados por esta enfermedad. El Ayuntamiento de Linares colabora con esta marcha con la adquisición de mil antifaces dorados. El color dorado es el que honra la valentía de los pequeños en su lucha contra el cáncer y con el que mostraremos todo nuestro apoyo a los niños que luchan día a día contra esta enfermedad. Con este símbolo queremos trasladar toda nuestra esperanza y fuerza para los niños y sus familias que se enfrentan a esta enfermedad y que están pasando por un momento tan difícil. Queremos que los niños de Linares se solidaricen también con ellos y así cada uno podrá hacerlo aportando tan solo un euro que va destinado a una fundación de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pedriátrica. Organización sin ánimo de lucro que fomenta e impulsa la investigación oncológica como pilar fundamental para la consecución de los avances en el tratamiento del cáncer, así como velar por la calidad asistencial de los niños, cuyo objeto es la investigación. Entendemos que con la contribución de todos podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los niños afectados por el cáncer infantil y sus familias. Así que os invitamos a participar en esta actividad propuesta desde el AMPA y con la colaboración de esta concejalía. Y bueno, deciros un poco que Virginia acudió a nosotros, pues a ver si podíamos echarle una mano y se nos ocurrió una idea poco original. Ya que estamos en carnaval, pues pensamos que en vez de dar un dorsal íbamos a dar un antifaz y nuestros niños van a ir vestidos con una capa de superhéroes. Así que creo que va a quedar una marcha, aparte de muy solidaria, porque ya van casi 800 niños apuntados, pues una marcha vistosa, divertida y bueno, el objeto es recaudar fondos para la investigación. En primer lugar, gracias a la Concejalía de Infancia por apoyar nuestra idea. El 15 de febrero se celebra el Día del Cáncer Infantil y por eso nuestra idea surge especialmente en este día. Yo como madre de un niño afectado por esta enfermedad pasé por un largo proceso. Vives cosas que te tocan vivir y que tienes que afrontar y se me ocurrió la idea de hacer una marcha solidaria para poder ayudar a la investigación. Nosotros llevamos desde nuestro colegio dos años realizándola. El primer año fue solo nuestro cole, el segundo con la Inmaculada Concepción y este año, gracias a la Concejalía de Infancia que nos ha apoyado, estamos consiguiendo que colaboren muchos más colegios. Queríamos realizar una carrera, pero sabemos que todos los niños no pueden correr. Entonces, pues se nos ocurrió la idea de eso, de hacer una marcha. Será desde el paseo al ayuntamiento para darle mucha más visibilidad, para que la ciudadanía de Linares se dé cuenta de que el cáncer infantil existe de verdad, no es algo que pasa a lo lejos, que esto lo vemos en televisión, que realmente se necesita mucha investigación, porque como bien ha dicho nuestra concejala, el 80% de niños se suelen curar, pero hay un 20% que no se curan. Hay tipos de cáncer infantil que no tienen tratamiento porque no hay dinero para investigación. Entonces, bueno, esta idea surge por apoyar un poco esa investigación, por aportar dinero y, bueno, porque todo tenga un tratamiento, por lo menos que los niños y las familias tengan una esperanza, por lo menos que ellos tengan una esperanza. Es algo que nos puede tocar a todos y os doy gracias a todos los participantes y a todas las personas que nos estáis apoyando en esta idea y espero que muchos años podamos hacerla. Os doy muchísimas gracias a todos por colaborar con nuestra idea de nuestro cole. El antifaz de la concejalía es un antifaz dorado, ¿vale?, que ellos han donado solidariamente, porque nosotros, evidentemente, no podemos aportar fondos, todos los fondos que recojamos es para donarlos y ellos nos han donado este antifaz que llevarán todos los niños. Aparte, se nos ocurrió la idea de que llevaran una capa, la capa es algo simbólico, van a ser con bolsas de basura amarilla cortadas en dos y esperamos que todos los niños lleven su capa. Hemos mandado un vídeo para que sepan las mamás cómo hacerlo y todos los niños llevarán su antifaz y su capa. Todo el mundo puede participar en la carrera, no solo los coles, estaremos de día y media a doce con una hucha para que todo el mundo que quiera colaborar pueda colaborar.